El Fuego ganó la partida de la historia en nombre de la justicia y la libertad. Está ubicado en el siglo XVI. Cuenta la historia de Luis de Carvajal el Conquistador, el fundador de Monterrey y del Nuevo Reino de León, y de su sobrino, Luis de Carvajal el Mozo, Joseph Lumbroso, que hasta el último de sus días, cuando fue quemado en la hoguera, en el peor auto de fe, en el más notorio y en el que a más gentes quemaron, aquí mismo, a unos pasos en la Alameda, Joseph Lumbroso, hasta el final, decidió mantener su identidad y su credo. Este libro de Gaby Riveros, magistralmente escrito, deben de leerlo todos, cuenta la historia de la intolerancia, del fanatismo, de ese mundo absurdo al que nos llevan las verdades fuertes.